Ajocha.info Hace un año ya que el Ayuntamiento de Aspectia con los familiares de Otaegui pusieron esa denuncia y la noticia de hoy es que el juez ni la ha admitido a trámite. La verdad es que son siempre estas historias cuando se va al ámbito judicial no es que pongas muchas esperanzas, pero siempre sirve un poco de altavoz, sirve un poco de seguir diciendo lo que pasó, de seguir reivindicando cuál es la situación actual, heredera de aquello y de seguir diciendo que aquí estamos y aquí seguimos. En la historia esta mucha gente puede plantearse que otro año más, que no se consigue nada, que no sé qué. La verdad es que este es un tema en el que no es que haya que conseguir algo en este tema concreto de Chiqui Otaegui y los tres miembros del FRAC. Lo que realmente creo que lo que tenemos que conseguir es en general que se acabe con la impunidad del franquismo, porque esto no es ni más ni menos que consecuencia de ellos. Teóricamente son los últimos asesinatos, el último consejo de guerra que en vida de Franco se llevaron a cabo, pero la impunidad de los crímenes del franquismo es total y lo estamos viendo en todos los tipos de querellas que se presentan. Desde la querella argentina, con toda la trayectoria que está llevando, cómo se amparan precisamente desde el gobierno español en la ley de amnistía para que eso no se vaya a trámite. No sabemos lo que pasará, esperemos que sean buenas las noticias con la querella que el Ayuntamiento de Iruña puso. Luego hay otro tipo de querellas también que están surgiendo por ahí y que puede parecer a la gente como un lío, que es todo esto de las querellas. Yo creo que todas son compatibles, o sea que ninguna querella suplanta a otra y todas sirven, aunque al final salgan lo peor que puedan salir, todas sirven, como he dicho antes, precisamente como altavoz para seguir reivindicando que la impunidad del franquismo está ahí. En el texto, y lo hemos comentado un par de veces, en lo que hemos leído hoy aquí en la concentración, hablamos de la continuidad de las estructuras franquistas y mucha gente dice, no, bueno, pero ya estamos en una democracia. Estamos en un sistema que se llama democrático, heredamos toda esa estructura judicial, policial, etc. Y hay momentos como el actual, como hemos comentado, haciendo el guiño a Cataluña, en el que se demuestra. ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues que ante democracia, ante urnas, lo único que saben poner por delante es lo mismo que ponían en la dictadura y en la transición y hasta estos días, pues es la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!